Hoy le voy a cantar sobre las religiones, las religiones en el mundo. Bueno, le voy a dar una guía con sus diferenciaciones sobre algunas religiones. Más cuando uno la herlía, cada cual a su manía, con esperanza se aferra. Más lo que la muerte encierra, nadie revelar podrá. Y menos cuando uno está a siete pies bajo tierra. Y menos cuando uno está a siete pies bajo tierra. Vaya ruñes de cuatro, ay, compay. Eso sí es verdad que se pilló el lío. Oye. En la fe o la religión, que practican hinduistas, al igual que los budistas, está la reencarnación. Si hiciste una buena acción, o procediste sin tacha, podrás tener buena racha, y serás algo especial. Pero si lo hiciste mal, reencarnas en cucarachas. Pero si lo hiciste mal, reencarnas en cucarachas. Es la ley del calma, le dicen. Déjame aplicarme a mí la ley del calma, que con esto es que yo me calmo. Los cristianos, la cristiandad, la cristiandad. Las sectas de cristiandad, que son una colección, creen en la resurrección por toda la eternidad. Y por tanta vanidad, que tenemos los humanos, por tantos deseos mundanos. Vuelve y se acomoda el alma, dentro del cuerpo y se empalma, aunque esté lleno de gusanos. Vuelve y se acomoda el alma, aunque esté lleno de gusanos. Aquí hay una situación, pues, es que esos son los temblores de tierra que venían. El judío, según el Torah, será sometido a juicio. Cosa que lo saca el quicio, al sentir que el peo se atora. Como el dinero atesora, y es su religión real. Aun con el control global, se siente muy estresado. Pues gastará en abogado, en ese juicio final. Pues gastará en abogado, en ese juicio final. No quieren gastar en abogado, los judíos, pues. Tienen tantos pecados, le han dado tan duro a los palestinos, que cuando lleguen allá arriba, le van a... Cristián, da judaísmo, islam. Aunque hablen de distinción, comparten una región. Y tienen de padre Abraham, la Biblia, el Torah, el Corán. En el fondo son lo mismo, por eso sin eufemismo. Y ningún tipo de reparo, el árabe está bien claro. Porque dice que es lo mismo. El árabe está bien claro. Porque dice que es lo mismo. Y con la tecnología esta, esta huele, bicho, a mí me tiene bien.